La Casa de Hidalgo realiza jornada a través de la campaña Aquí nos respetamos. Se realiza el décimo foro académico del posgrado de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Conoceremos un poco más sobre el posgrado de Ingeniería Mecánica. La Casa de Hidalgo En el marco de la presentación y defensa del proyecto de la Universidad Michoacana para acceder a recursos del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa Profexe 2020-2021, desarrollada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el rector Raúl Cárdenas Navarro, registró avances de la gestión de recursos extraordinarios que requiere la institución para el cierre del presente año. En otro tema, la Universidad Michoacana organiza la primera jornada sobre inclusión y equidad de género para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a través de la campaña Aquí nos respetamos. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Casa de Hidalgo inició las jornadas sobre inclusión y equidad de género dentro de la campaña permanente Aquí nos respetamos. Durante la presentación de la primera jornada, en rueda de prensa, el secretario general Pedro Matabásquez aseveró que en la Universidad Michoacana se impulsarán acciones que darán lugar a la cero tolerancia ante las manifestaciones de acoso y violencia de género. Fue una iniciativa que tuvo lugar en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo y que ahora la hemos escalado como una campaña institucional. Esta campaña, aquí nos respetamos, se desarrolla en esta ocasión para poder presentar a ustedes la primera jornada sobre inclusión y equidad de género. Ya el título de estas jornadas anuncia que de manera permanente estaremos haciendo jornadas sobre inclusión y equidad de género. La campaña Aquí nos respetamos es permanente y participa toda la comunidad universitaria. El compromiso de cada una de las dependencias se plasmó a través de la firma de la Declaratoria en Favor de la No Violencia y la Sana Convivencia en la Casa de Hidalgo. La primera actividad fue la jornada que atrajo la conferencia magistral impartida por la doctora Perla Gómez Gallardo, quien mencionó que las autoridades asuman el compromiso de generar protocolos para su eliminación. En el caso de la erradicación de cualquier tipo de violencia, las violencias que se pueden vivir en cualquier entorno, no es menor que las máximas autoridades asuman el compromiso de generar con el respeto que debe haber a la autonomía universitaria, pero sí con el compromiso ético y el compromiso hacia la comunidad universitaria de erradicar cualquier tipo de violencia, en este caso, que puede ser el acoso en el entorno escolar, pero también la no discriminación. Creo que son dos aspectos relevantes que será importante reflexionar al respecto. Una segunda etapa se realizará durante las primeras semanas del año 2020 tituladas la jornada sobre inclusión y equidad de género. Dentro de este mismo evento, la doctora Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, impartió la conferencia Los retos de las universidades públicas en atención a temas de género y discriminación. Ante el fenómeno de violencia de género que se registra en las universidades públicas del país, es importante usar la autonomía universitaria como conquista para generar con las mejores prácticas protocolos de atención al acoso y la no discriminación. Así lo consideró la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Perla Gómez Gallardo. Esto en el marco de la primera jornada sobre inclusión y equidad de género que realizó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Durante la conmemoración del Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la investigadora dictó la conferencia Los retos de las universidades públicas en atención a temas de género y discriminación. Ante autoridades nicolaitas, Gómez Gallardo consideró que se debe evitar que entes externos dicten las normas internas sin dejar de atender los estándares internacionales. Destacó la necesidad de generar conciencia en el ejercicio del derecho y las conductas que no deben ser toleradas en el espacio universitario, aunado al fortalecimiento de los códigos de ética como esencia de la universidad. Y aunado a esta jornada sobre inclusión y equidad de género, se inauguró la Coordinación de Desarrollo Integral al Alumnado con Perspectiva de Género en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. La doctora María Eugenia Romero Olvero nos comenta sobre las acciones que se realizarán en esta coordinación. Pues la idea es propiciar, fomentar la prevención y un trato igualitario entre todos los actores que conformamos la comunidad universitaria, pero no solamente desde la facultad, sino desde todas y cada una de las dependencias. Estamos conformando también un grupo estudiantil de género que replica las acciones de igualdad, de no discriminación y de responsabilidad hacia una sociedad más libre para lograr una universidad libre de violencia. Continuando con este tema, la Facultad de Ingeniería Química también organizó la primera jornada contra la violencia de género a través de conferencias impartidas por especialistas en el tema encaminadas a sensibilizar a su comunidad. La Facultad de Ingeniería Química también realizó una jornada contra la violencia de género donde acudieron especialistas durante dos días con la finalidad de informar y sensibilizar. Los días 25 y 26 de noviembre, en la Auditorio de la Facultad de Ingeniería Química, acudieron estudiantes así como algunos profesores que buscaron actualizarse e informarse a través de temas como construcción social de los géneros, hablemos de acoso, taller de sexualidad, sensibilización sobre temas de prevención y violencia, entre otros tópicos. Cabe señalar que cada una de las conferencias y taller fue impartido por mujeres que han estudiado cada uno de los fenómenos y los impartieron de manera dinámica para que les fuera más sencillo comprender y los varones fueran más empáticos con la situación que actualmente aqueja a nuestra sociedad. La información es la mejor herramienta para saber cómo actuar ante posibles situaciones que generan violencia, sensibilizar y reaccionar ante estos hechos. La violencia de género no solo ocurre a las mujeres, también a los hombres y se tiene que hablar. Durante el ciclo 2018-2019, la Universidad Michoacana registró un promedio de 5.354 estudiantes provenientes de localidades de alta y muy alta marginación, originarios de otras entidades del país. Asimismo, se detectó que 622 estudiantes provienen de localidades indígenas ubicadas en los estados de Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Veracruz. Durante el mismo ciclo, 395 estudiantes presentaban algún tipo de discapacidad. La más frecuente es la visual, seguida por la motriz y la auditiva. Es de señalar que de los 22.280 aspirantes a ingresar a la Casa de Hidalgo para el presente año, alrededor de 2.816 provienen de localidades de alta y muy alta marginación. Estos datos dan cuenta de que la Universidad Nicolaita brinda una oferta educativa con perspectiva de equidad, inclusión e interculturalidad. Antes de ir a pausa, queremos felicitar a la comunidad de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez, allá en Uruapan, quienes celebran su 63 aniversario de fundación. Y continuamos aquí en Los Nicolaitas. Los Nicolaitas El jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Con él vamos a hablar precisamente acerca de la oferta académica que tienen ellos, porque están ya próximas las fechas para la recepción, tanto de documentos también, como para el proceso que se lleva a cabo con esto que es las maestrías y los posgrados aquí en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Doctor, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Doctor, pues que nos comente acerca de los estudios de posgrado que ofrece la Facultad de Ingeniería Mecánica, ¿en qué consisten y cuáles son precisamente estos que ya prácticamente están abiertos a la convocatoria? Bien, los programas que ofrece la Facultad de Ingeniería Mecánica son acerca de la maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica y el doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica. Estos dos programas tenemos ya 17 años en el programa de maestría y del 2011 a la fecha en el programa de doctorado. Estos programas darán inicio a la recepción de documentos y solicitudes a partir del próximo lunes 9 de diciembre. Doctor, de manera específica me gustaría que nos hablara acerca de cada uno de estos estudios de posgrado que ofrece la Facultad de Ingeniería Mecánica que usted nos acaba de mencionar para que la gente sepa un poco acerca de cuáles son las líneas de investigación que se siguen en cada uno de ellos. y también conozcan de qué se trata o cuál es el perfil con el que egresan los estudiantes que accedan a estos estudios de posgrado. La línea de investigación que se desarrolla dentro de los dos programas son la de diseño mecánico y materiales, termofluidos y la parte de diseño térmico. Los alumnos egresan con el grado de maestro en Ciencias en Ingeniería Mecánica y el de doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica. Ambos programas están dentro del padrón de excelencia del CONACYT, el de maestría en nivel consolidado, el de doctorado en proceso de consolidación. Los dos programas permiten a los egresados incorporarse al Sistema Nacional de Investigadores, en el caso del doctorado, y al sistema de producción dentro de las industrias energéticas, de diseño, de manufactura, dentro de lo que es el proceso industrial en el ámbito estatal y regional. Doctor, ¿qué necesidades vienen a cubrir ese tipo de programas de posgrado, tanto en la maestría como en el doctorado, para lo que es el desarrollo precisamente de la ingeniería mecánica en el estado? Las principales necesidades que cubren ambos programas son en el área de diseño mecánico, procesos de manufactura que actualmente se manejan mucho en la región de Michoacán, así como el aprovechamiento de la energía renovable, tanto eólica como térmica, básicamente. Doctor, en varias ocasiones hemos hablado aquí en el programa acerca de la realidad con la que trabaja la ingeniería mecánica en la Universidad Michoacana, que muchos están enfocados de repente a lo que es la cuestión de los coches, de los autos, que mucha gente cree que es precisamente eso. Sin embargo, quisiera que nos comentara, dentro de esas líneas de investigación existe lo que es la robótica, lo que es la mecatrónica. Quisiera que nos ampliara si en estos programas de posgrado se llevan a cabo este tipo de investigaciones o de estudios sobre estas áreas específicamente. Bueno, el área de ingeniería mecánica es muy relacionado con la parte automotriz. No, sin embargo, estamos trabajando actualmente con un núcleo académico básico de 15 investigadores, en base a los cuales sus proyectos de investigación, tanto en el Sistema Nacional de Investigadores por medio del CONACYT, así como en la Coordinación de Investigación Científica, se están apoyando actualmente 18 proyectos. Estos proyectos involucran cuestiones de robótica, de procesos de manufactura, diseño mecánico, aplicaciones biomédicas de algunas aleaciones que actualmente se están utilizando para las cuestiones de ingeniería en bioingeniería. Afortunadamente, contamos con cuatro profesores que están trabajando en esta área, en robótica tres, en sistemas electrónicos y de transformación, algunos profesores más. Dentro de las líneas de investigación del aprovechamiento de recursos renovables, tenemos cuatro investigadores que están desarrollando proyectos referente al apoyo con Comisión Federal de Electricidad, algunas otras instituciones involucradas en el aprovechamiento de la energía y más que todo la energía sustentable. Creo que la diversidad de las líneas de investigación con las cuales cuenta la Facultad de Ingeniería Mecánica por medio de su posgrado es muy amplia en este sentido y los alumnos en ambos programas pueden incorporarse a los proyectos de investigación que cada profesor está desarrollando. No necesariamente es un área específica, sino que dentro de esas áreas básicas tenemos una diversidad de proyectos con los cuales los alumnos pueden desarrollar sus tesis de maestría y doctorado y posteriormente involucrarse también en lo que son proyectos de investigación para presentar en artículos tanto en revistas indexadas a nivel internacional como en congresos nacionales e internacionales en las diferentes líneas con las cuales se están desarrollando dichas investigaciones. Doctor, finalmente que nos comentaran o recordaran cuáles son los estudios de posgrado que están ofertando, cuáles son las inscripciones y cuáles son los requisitos que se requieren para poder ingresar a ellos. Los dos programas, tanto el de maestría y doctorado en ciencias en ingeniería mecánica dan inicio a su recepción de solicitudes a partir del próximo día 9 de diciembre y hasta el 20 para dar inicio en el caso de la maestría de un curso propedéutico en el mes de enero de las fechas que se están programando del 8 al 31 de enero son básicamente cuatro semanas en las cuales los alumnos van a llevar las materias básicas con las cuales se hace la evaluación correspondiente como es matemáticas, mecánica de fluidos, termodinámica y mecánica de materiales. En el caso del doctorado se realiza un examen de admisión, no realiza un curso propedéutico en las áreas correspondientes a su línea de investigación quienes van a termofluidos o quienes van a diseño y materiales. La recepción de los documentos se hace vía internet en la página de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la página fin.mx.mx que estará apareciendo por ahí y en la extensión 2095 que es la extensión del posgrado de Ingeniería Mecánica que nos encontramos ubicados en el edificio M de Ciudad Universitaria en la planta baja. Doctor, muchas gracias por esta información. Finalmente, ¿quiere agregar algo? Bueno, pues que estamos abiertos para que todo aquel alumno en las áreas de Ingeniería, no solamente se reciba en Ingeniería Mecánica, sino tenemos recepción también de alumnos de las diferentes áreas de Ingeniería, así como la Facultad de Físico-Matemáticas. Contamos también con alumnos del estado, de las diferentes ofertas que se dan en Ingeniería, así como de otros estados en el área de diseño y termofluidos. Pues muchas gracias por esta información. La convocatoria está casi abierta para todos aquellos interesados en cursar los estudios de posgrado en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Bueno, continuamos con más y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Buen día. Vamos con más de Los Nicolaitas. Gracias. En otro orden de ideas se lleva a cabo el décimo foro académico de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, donde se intercambiaron durante dos días conocimientos y experiencias recientes en el desarrollo de las diferentes líneas de investigación científica y tecnológica. Vayamos con los detalles. Se realizó el décimo foro académico del posgrado de Ciencias Biológicas con el objetivo de reunir a la comunidad de la DES, el vincularlo con los sectores público y privado. Se presentaron 90 ponencias de las diferentes líneas que se trabajan en el desarrollo científico y tecnológico de la Casa de Hidalgo. La coordinadora del foro, Esperanza Meléndez Herrera, mencionó que fue un espacio propicio para la vinculación con el sector público, científico y privado. Y conozcan los estudiantes las áreas de oportunidad que existen. Ahorita los chicos están incursionando en el área de epigenética, están incursionando en otras modalidades como inmunomodulación. Hay muchísimas áreas de oportunidad. De verdad, ahorita tenemos la ventaja de contar con múltiples investigadores que están haciendo ciencia de frontera. La declaratoria inaugural estuvo a cargo de la doctora Rosa Elba Norma del Río Torres, coordinadora general de estudios de posgrado, quien a nombre del rector Raúl Cárdenas Navarro, invitó a los estudiantes a aprovechar la oportunidad que les brinda este evento para compartir y conocer la experiencia de reconocidos académicos. El abanico de líneas de investigación es muy amplia dentro de la DES de biológica y agropecuaria. Dentro de este foro destacan trabajos desde neurociencias, epigenética, inmunomodulación, que son consideradas como áreas de oportunidad. La investigación tiene como interés básico generar conocimiento que tenga alcances en el sector social, que la gente conozca lo que está haciendo la Casa de Hidalgo y por ello se les capacitó también para aprender a divulgar. Así lo mencionó Esperanza Meléndez Herrera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos complica muchísimo la difusión, muchísimo. Siempre estamos como en nuestros laboratorios, haciendo nuestra investigación y se nos dificulta muchísimo hacer asequible ese conocimiento para el público. Durante los dos días de trabajo se dieron cita a 140 asistentes, 90 ponencias y 50 en formato de cartel, además de seis conferencias magistrales, mesas de análisis, un mini taller sobre gestión de recursos y un concurso de fotografía científica. El Instituto de Investigaciones Metalúrgicas tiene abierta actualmente la convocatoria de su maestría en Geosciencia y Planificación del Territorio. Vayamos a conocer todos los detalles. El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, INICIT, de la Universidad Michoacana, abrió la convocatoria de ingreso para el programa de maestría en Geosciencias y Planificación del Territorio, misma que inicia el próximo marzo. El posgrado tiene como propósito generar recursos humanos con una formación sólida hacia la investigación y un alto nivel de conocimientos y experiencia científica en el área, para coadyuvar en la solución de problemas específicos de la región. Cuenta con un núcleo académico conformado por profesores e investigadores con el grado de doctorado por reconocidas instituciones nacionales y extranjeras. El registro ya está disponible y pueden tener mayor información en la página oficial www.geosciencias.umich.mx o acudir al edificio U3 de Ciudad Universitaria o bien comunicarse al teléfono 443-322-3500 ext. 4011. Y en la movilidad estudiantil le presentamos en esta ocasión a Luis David Guzmán Vargas, él es estudiante del cuarto año de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, aquí en la Casa de Hidalgo, que realizó una estancia en la Universidad de Valencia, España, con un proyecto de dos temas de investigación. Hola, mi nombre es Luis David Guzmán Vargas, soy alumno del cuarto grado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta, nuestra máxima casa de estudios. Fui uno de los nicolaitas aceptados para representar a nuestra máxima casa de estudios en el extranjero. Fui aceptado por la Universidad de Valencia, en Valencia, España, para realizar una investigación en la línea justicia constitucional. Mi tema fue la cuestión prejudicial de los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quiero resaltar dos puntos importantes que me arrojó mi investigación. Uno, los tribunales nacionales pueden acudir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que les brinde recomendaciones para solucionar el conflicto del que se trate. Punto número dos. Como sabemos, en Europa, varias ciudades tienen su propio idioma, como es el caso del valenciano y el catalán. Entonces, se puede seguir el proceso bajo cualquiera de los idiomas de la Unión. Aprovecho este espacio para invitar a la comunidad nicolaita a aprovechar y a participar en las convocatorias de movilidad. Los invito a seguir soñando y a siempre poner en alto a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Antes de despedirnos, queremos felicitar al equipo de Panorama Ambiental, donde participan estudiantes y profesores nicolaitas, quienes a través de la gestión de proyectos de desarrollo sostenible, energías renomables, manejo de biodiversidad y educación ambiental, celebran tres años ya de trabajo, de intenso trabajo, y felicitamos todo el equipo a todos ellos. Bueno, y con esta información nos despedimos, los esperamos la próxima semana aquí en Los Nicolaitas. Soy Yuri Servín. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!